¡Hola mis Simers! ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Deida y aquí estoy en los Sims 3, en una construcción que voy a usar. Y pues he vuelto chicos con los Sims 3, los extrañaba, así que bueno, aquí estoy. El mundo en el que estoy construyendo es Apaloza Spring y pues aquí voy a empezar una nueva historia chicos. Como estamos esperando los Sims 4 universitarios porque ya está casi 99% confirmado y que ya pronto va a salir. Pues no quiero comenzar una nueva historia en los Sims 4 y pues dejarla a medias porque va a llegar los universitarios. Así que voy a esperar los universitarios y mientras tanto pues vamos a jugar en los Sims 3. Bueno, si eres nuevo por mi canal te invito a que te suscribas, subo videos casi todos los días. Los fines de semana son de Alicia, los fines de semana sí, son de Alicia, Madness Return. Y los días en tres semanas pues ahora se van a repartir entre los Sims 4 y los Sims 3. Así que ya sabes, si te gusta lo que ves, suscríbete, prende la campanita y dale like. Déjame tus mensajes si quieres saber algo, si me quieres preguntar algo, si quieren saludos, pues déjenmelo en los comentarios. Bueno chicos, pues no les voy a aburrir mucho con mis pláticas, así que gracias por verme chicos. Yo sé que muchos aman los Sims 3 como los amo yo y sé que les va a encantar que vuelvan los Sims 3 al canal. Y va a ser la primera vez que yo pruebe mi juego de los Sims 3 en mi PC. Así que esperemos que con esta PC sí me vaya mucho mejor y pueda lograr terminar lo que tengo planeado para esto. Así que yo sé que muchos les va a gustar porque me lo han estado pidiendo bastante. Así que esperen el siguiente video de los Sims 3 porque yo sé que se van a quedar con la boca abierta y con los ojos cuadrados. Bueno chicos, y para los que quieran descargarse esta construcción va a estar en la página oficial de los Sims 3. Mi ID ahí es deida98, así me encuentran. Y pues la casa va a ser la más reciente que suba porque casi no subo construcciones, así que va a ser fácil encontrarla. Solo se van a mi página, a mi... ¿qué es? Mi muro. Y ahí encuentran todas mis creaciones tanto en Sims como en construcciones, que son pocas las construcciones la verdad. Creo que no hay muchas. Pero bueno, si la quieren descargar ahí va a estar. Pueden cambiarle lo que quieran. Igual con mi Sim chicos, la otra vez me llegó un mensaje a Twitter de una chica creo. Y que se había descargado a Loreta. Y me estaba diciendo si podía cambiarla, si podía hacer cosas así. Y la verdad es que sí chicos, yo las creo para ustedes. Si ustedes quieren cambiarle algo, están en libertad de hacerlo. No, yo no me molesto. Solo es una base y ustedes pueden darle su toque personal. Claro que sí, tanto en las casas como en los Sims. Así que siéntanse confiados de moverlos, modificarlos y hacerlos a su gusto. Claro que sí, ¿por qué no? Bueno chicos, pues ya me alargué bastante con esto. Estoy súper emocionada de volver a los Sims 3. Porque todo el mundo sabe, los que me conocen saben que los Sims 3 es mi juego de la saga favorito. Lo voy a disfrutar bastante. Así que bueno, ya pronto vamos a tener serie aquí en los Sims 3. Y espero que les guste, yo sé que les va a gustar. Por lo que ven, por lo que van a ver ahorita en la decoración de la casa. Pues ya más o menos los que me lo han estado pidiendo se van a dar cuenta de que se va a tratar. Así que bueno chicos, eso es todo. Espero que se queden hasta el final del video para que vean cómo quedó todo. Y nos vemos hasta la próxima, ¿eh? Así que ya, me despido. Muchas gracias por verme. No olviden suscribirse, dejarme sus comentarios, prendan la campanita. Y nos vemos. Hasta pronto. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!